Bueno, agradecemos a Patricia su excelente presentación, así como a la de Alison. Y ahora pasamos a la parte un poco de conversar. Entonces, yo les quiero hablar un poquito primero y luego discutiremos algunas cosas con ellas sobre el enfoque que les quiero presentar. Porque la idea era hablar sobre las mujeres en las ciencias. Entonces, Alison ha hablado de un punto de vista sociológico, feminista. Patricia ha hablado de una parte más vivencial y cómo los retos de la vida, siendo mujer y madre, llevan. Sí se puede triunfar, ya lo ven, pero es difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer todos nosotros para mejorar este acceso de la mujer a las ciencias sin perder nuestro ser femenino? Que es la cuestión fundamental. Entonces, yo les voy a dar algunas pinceladas de lo mucho que se ha investigado sobre este tema. Hay estudios a favor y en contra cantidad, ¿no? Pero en esto yo creo que es mucho sentido común. Como yo le digo a mis pacientes, ya les he dicho, les han comentado que soy psiquiatra. Sentido común, ¿no? La naturaleza es sabia. Ir contra la naturaleza a veces es violentarse. Entonces, hay cosas que son, como lo decía Patricia, soy madre y justo por eso hay cosas que tengo que cuidar. No me puedo olvidar. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay toda una investigación detrás de lo que ella dice. Por ejemplo, la teoría evolutiva, ¿no? Esto se investiga, por ejemplo, en el Trinity College en Inglaterra, en la Universidad de Minnesota y cantidad. Si alguno quiere paper sobre esto, yo les puedo dar una cantidad. Hay muchísimo. Entonces, en esa teoría evolutiva con respecto al género, trata de buscar los porqués de nuestra conducta, ¿no? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Sobre todo para saber en este ámbito por qué las mujeres hacemos menos ciencias. Pero yo diría que habría que diferenciar, ¿no? Como hablábamos antes, no son todas las ciencias. Son las ciencias más duras, la matemática pura, la física más pura, las ingenierías estas como más pesadas, de minas, ¿no? La mecatrónica, porque en realidad en las otras ciencias, ya les decía yo que he vivido tantos años en Europa, en medicina, por ejemplo, el 70% y va a más de las alumnas, son alumnas ya, chicas, en las escuelas de medicina en otros países. Entonces, eso tiene su explicación también que les comentaré, ¿no? Entonces, volviendo a la teoría de esto un poco de la evolución, entonces sabemos que el cuerpo evolucionado, si ustedes ven, pues desde la época, yo qué sé, Romañón y antes, todo el cuerpo ha ido evolucionando, ¿no? Y por qué no pensar que sí que también, o sea, el cerebro, como les digo a mis pacientes siempre, el cerebro es un órgano, por si acaso, no va aparte, porque ellos a veces piensan que el cerebro va por un lado y el cuerpo por otro, y somos una unidad, eso es imposible, ¿no? Entonces, la clave de esta distinción en el comportamiento mujer-varón está en un largo proceso de selección natural, ¿no? Está en el mantenimiento de la especie que está bajo nuestra responsabilidad, entre comillas, biológica. Ahora, en el término cultural, por supuesto, que el varón tendría que hacer el 50% de las labores en casa, lavar y todas esas cosas y cuidar a los niños igual que una mujer. O sea, ojalá que lleguemos a eso algún día, por supuesto que sí, pero la responsabilidad, digamos, biológica pura es de la mujer, y eso es innegable, porque un varón no puede, no puede tener un bebé, no puede embarazarse, o sea, que contra eso no hay nada que decir, ¿no? Entonces, estos rasgos femeninos superiores, ¿no?, que digo yo, nos hacen que tengamos las mujeres unas ciertas diferencias. O sea, yo siempre he pensado en los temas de género que sí que debemos apostar por disminuir el machismo, porque tengamos las mismas oportunidades laborales, los mismos derechos, los mismos deberes. Debemos llegar a los cargos de importancia. Ojalá un porcentaje similar, siempre y cuando se pueda hacer la conciliación familiar. El Estado, como lo hablábamos antes, debería apoyar a las mujeres que son científicas y que quieren seguir desarrollándose en sus campos, pues poniéndole un plus de grants, más gente alrededor, para que no pierdan ese momento en el que están de producción científica, ¿no?, y no digan, ah, no, lo que pasa es que como es madre, entonces ya dejó. No, si ser madre es también un reto de la persona, ¿por qué lo vamos a perder? Entonces, las mujeres yo creo que tenemos mucho que aportar, siempre lo hemos tenido a través de los siglos, ¿no?, y tenemos unos plus que nos hacen diferentes de los hombres, como les hablaba a ellas. Esta teoría de que las mujeres y hombres somos iguales, para mí es incorrecta desde el punto de vista biológico, psicológico, totalmente. ¿Por qué? Porque lo veo día a día en mis pacientes. Las mujeres tenemos unos plus que no se nos pueden quitar. Lo que pasa es que hay que luchar en las otras cosas, en los derechos laborales, en los derechos de familia, en todas esas otras cosas que necesitamos que se nos respeten. Eso sí, pero luego, por ejemplo, tenemos, por lo que leía ahora en las investigaciones, mejor velocidad y acierto para reconocer expresiones faciales. Somos capaces de demorar nuestra gratificación, porque uno tiene sueño y tiene que correr donde el bebé, ¿no? Tenemos más facilidad para la sonrisa, para la empatía, para evitar confrontaciones peligrosas. Y nos encanta el intercambio cooperativo. Por tanto, es lógico, desde el punto de vista biológico, que a las mujeres nos guste hacer medicina, hacer enfermería, hacer obstetricia, hacer psicología, porque estamos en contacto con otra gente, ayudando con otra gente. O sea, en el campo de las ciencias, yo no digo las humanidades, que es otro rubro que eso, Alison podrá hablar porque ella es humanista, yo no. Pero en el campo de las ciencias, eso es nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué quitarnos esa parte? Nosotros tenemos ese plus. O sea, como personas somos iguales, varón, mujer, por supuesto. Derechos laborales, derechos tal, ya, muy bien. Pero nosotros tenemos este plus creado a través de los siglos para poder, pues, lo que decía Patricia, ¿no? El tema de la familia, el tema de la continuidad de la especie. Entonces, por eso, cuando yo he visto algunas investigaciones con videos y cosas, si uno le pregunta a la gente de los países más desarrollados, si está en Europa, hay gente que investiga en temas de género y tal, ¿y qué se descubre? En Noruega, en Suecia, ¿qué se descubre? Claro que ahí, tú le preguntas a una mujer, ¿por qué no has estudiado matemática pura? ¿Por qué no has estudiado mecatrónica? Porque me aburre. Claro. Pero eso no será el porcentaje total. Hay un grupo de chicas que sí les encantará, y qué bueno, porque siempre hay outliers, y eso es así, siempre en la ciencia, ¿no? Entonces, hay que tener eso un poquito en la cabeza, ¿no? En el Perú, pues, ¿cómo enfocar los currículas de colegios y las universitarias? Lo que decía Allison, el término de campo de poder, que yo creo que podemos ayudar muchísimo a las niñas y a las jóvenes, chicas, y yo creo que también a los chicos, porque algún día, como dice Patricia, habrá foro para chicos porque los tendremos tan discriminados. A los pobres, que tampoco se pueden quedar tontos, también hay que hacer esfuerzos por ellos, ¿no? Entonces, si es verdad que a las chicas, pues, estas habilidades innatas hay que promoverlas, no reducirlas, ¿no? Hay que promover la generosidad, el ingenio, este enfoque concreto que tenemos las mujeres, la multitarea, porque nuestro cerebro funciona así. O sea, si nosotros hacemos un... Hay estudios, lo que le decía ella, de conectividad cerebral, en los cuales se ve claramente que las mujeres funcionamos con los dos hemisferios mucho más que un varón. Y por eso nuestra capacidad de ver más cosas. Es verdad que nos podemos desentrar y desesperar porque queremos hacer todo. Bien. Pero son capacidades que, bien orientadas, son maravillosas. Entonces, no tenemos por qué tener... Es decir, no, es que yo quiero ser igual que un hombre. ¿Por qué? Si tenemos más cosas. No tiene ningún sentido. Lo que sí, yo estoy en contra, y lo leía un poco en la presentación de Alison, que hay estereotipos que no se pueden seguir. Por ejemplo, la minusvaloración de la mujer. No somos menos. Casi que somos más, pero bueno, iguales, digamos. Pero no somos menos. No somos menos. El machismo, no. Pero eso hay que crearlo poco a poco. Ya les decía que yo tengo la esperanza, como la salud mental, mejorar en el Perú poco a poco. También mejorar esos temas en los que la mujer vaya poco a poco desarrollándose y vaya adquiriendo, como me decían, liderazgo. Liderazgo. Vaya asentándose sin miedo. Y no miedo porque, bueno, es que yo tengo que dejar mi trabajo y hacer medio tiempo por mi familia. Pues no tengas miedo porque eso es lo natural. Eso es bueno. Pero tú sigues siendo buena porque apenas termina esa etapa, volverás. Y alguna época y volverás a lo tuyo. Y eso te hace menos que los hombres. No, todo lo contrario. Porque hacer el bien es bueno. Más generosa, más buena. Más bien, cuando uno roba, coimea, como han visto en las noticias últimamente, se hace daño a sí mismo. Eso es así. Entonces, nosotros tenemos muchas habilidades. Otro de los estereotipos que a mí me parece pésimo que he visto al regresar pero es el tema de la cosificación de la mujer. No somos carne de venta. No somos carne de venta. O sea, para satisfacción sexual de la masa varonil o de la masa de lo que sea. ¿Que no? O sea, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante en los estereotipos. Más que decir que somos iguales y tal, porque hay diferencias biológicas innegables, es más esto, ¿no? O sea, no tenemos por qué ser un objeto. Claro, si uno misma tiene la autoestima en el suelo y se crea un objeto y cree que poniéndose unos tacones así, una minifalda hasta aquí y el pecho va a ascender en su empresa, mal estás haciendo. Porque te estás demostrando como un objeto y no con tu cerebro. Pero ese tema hay que irlo educando en los colegios, en las universidades. Y eso no quiere decir que nos vamos a estar de monjas. No, no. Simplemente que no podemos ser cosas. No somos cosas. Somos mujeres. Somos personas. Entonces, a mí esas cosas me parecen súper importantes. Otra teoría es el tema hormonal. Está demostradísimo también que la testosterona hace cambios clarísimos y se ve por una enfermedad, que es por ejemplo la hiperplasia adrenal congénita, las chicas que tienen más testosterona desarrollan rasgos más masculinos y les gustan más los juguetes masculinos. Y eso es así. Está demostrado, hay otros estudios, desde el día 1 de nacido, 6 meses, 9 meses, niños y adultos, como las preferencias, obviamente, que tienen que ver los temas socioculturales, por supuesto, que hay diferencias. Pero ya desde el día 1, las niñas, y eso está grabado en videos y en estudios científicos publicados en papers, las niñas ven las caras más, se pegan más a las caras y los niños más a los temas técnicos. Está demostrado, eso es así. Y entonces, ¿por qué las niñas buscan las muñecas? Porque ven caras, porque les refleja el tema de la maternidad biológicamente innato. Otra cosa son los estereotipos, que hay que ser delgada, que hay que ser Barbie, que hay que ser rubia, eso es lo que está mal. Pero que las niñas busquen una cara amigable, las caras de las muñecas, eso no es un estereotipo incorrecto. El estereotipo es el cómo, ¿no? Unos cuerpos imposibles de lograr y luego cantidad de niñas con orex y bulimia, es que hay una cantidad y cada vez más pequeñas, porque les tenemos estereotipos incorrectos. O sea, los estereotipos femeninos, bien. El de la delgadez extrema, mal. Por eso digo que en temas de género hay muchas cosas aprovechables, muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y luego, yo diría que hay un estudio muy potente, que se lo voy a contar ya para terminar, para no estar haciendo tanto rollo, ¿no? El doctor Richard Lipa, que es de la California State University, ha hecho un estudio muy potente con 200.000 personas, ¿no? Hombres y mujeres de 53 países, de todo el mundo. Europa, Norte y Sudamérica, África y Asia. Y se les preguntó en qué les gustaría trabajar, ¿no? Y entonces, en todos los países, 100%, 100%, o sea, eso, los varones les gustaban más las cosas físicas. O sea, porque no lo que estaban trabajando ahora les gustaban, ¿en qué te gustaría? ¿Cuál sería tu ideal, tu trabajo ideal? Y entonces, los varones dicen cosas físicas como ingeniería mecánica y las chicas dicen cosas en las que trabajar con la gente. Y entonces, a pesar de ver países tan distintos como Arabia Saudí, por ejemplo, y Noruega, fíjense la diferencia en el tema de género y de discriminación de la mujer que hay ahí, sin embargo, en las preferencias laborales es al 100% que las chicas prefieren una cosa y los chicos prefieren otra. Eso quiere decir, eso que nos marca un rasgo biológico. Por lo tanto, sí es verdad que hay que influir en que las chicas tengan menos miedo a estudiar ciencias. Pero no desesperarse en que estudien matemática, física y elemental, en ciencias, pues que sean biólogas, que sean médicos como yo, como ella, ¿no? Que sean psicólogas. ¿Eso es ser menos que los hombres? Yo creo que no. Yo creo que no. Puede haber posturas de esto, porque esto realmente es una discusión abierta y cada uno piensa, cada uno puede pensar lo que le parezca y es respetable porque cada uno se sustenta en determinados, estudios, por supuesto que sí. Pero desde mi punto de vista, yo como médico les digo que no, a mí eso no. Y esto es malo, esa diferencia. No, es que somos distintas. Las mujeres somos distintas y tenemos más cosas. Y ya está. Y punto. Eso es todo. Yo por eso digo que soy una feminista pro mujer, no una feminista que quiere igualar a los hombres, porque no es verdad para mí, desde mi punto de vista. Puede estar mal, yo, de verdad, pero es lo que yo pienso. Entonces, estereotipos pésimos, objeto sexual. Eso es lo peor que se ve en Latinoamérica. ¿Qué se piensa en Europa? Ah, sexo fácil. Es lo que se piensa de las mujeres en Europa, cuando vienen aquí al Perú. Piensen, por favor, sus hijas, nietas, etcétera, sobrinas. ¿Qué estereotipo tampoco es pésimo? También es pésimo. El de la sumisión. No tenemos que ser sumisas. Tenemos que decir las cosas con corrección, con dulzura, como sabemos hacerlo, pero, ¿no?, ni tampoco dependientes, ¿no? Siempre perfectas. ¿Y que somos más tontas? Ni hablar, porque no es cierto. Está demostrado y lo han dicho ellas dos, además, ¿no? Entonces, sí hay que fomentar lo que hablábamos con ellas, ¿no? El tema social, el tema político, cómo influir en las universidades, en los colegios, cómo hay que cambiar esas cosas. Hay que cambiar en el tema de cooperación varón-mujer. Tienen que hacerse más cargo los hombres de las cosas de la casa para que las mujeres también puedan desarrollarse, como en otros países, ¿no? Respetar las diferencias. Trabajar en las mujeres en seguridad personal, ¿no? Y todo lo que hablamos antes de los porcentajes estos laborales y de empleo y igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, ya está. Ya he dado mi chapa, como se dice en España. Y entonces, con respecto a lo que decía Allison, las mujeres han aportado mucho a la historia y yo estoy muy de acuerdo en las ciencias y la investigación. Han aportado mucho. Y yo creo que no se reconoce suficiente. No se reconoce suficiente. Entonces, el Estado y la sociedad, y eso debe cambiar, yo creo, en los libros. En los libros de educación secundaria, primaria, en donde ni siquiera se les enseña cuáles han sido los aportes de las mujeres a la ciencia y la tecnología. Es una omisión, más que una omisión, es una barbarie, ¿no? El hecho de que se incluyan, sí, a los científicos y no necesariamente a las científicas, ¿no? Hay que visibilizar los saberes. Como tú señalas, somos, creo, igualmente diferentes. Yo sí me considero feminista, feminista. Y creo que, efectivamente, biológicamente, somos distintos, hombres y mujeres. Y el problema es que tenemos una sociedad que por años ha privilegiado las características masculinas sobre las femeninas. Y eso hace que las mujeres, en el campo laboral, científico, académico, como bien lo ha señalado también Patricia, nos veamos en una posición inferior, pese a tener las mismas capacidades, los mismos grados académicos y el mismo nivel de información y también el mismo nivel de categoría académica, ¿no? Claro. Es que hace falta esto que decías también, una necesidad de reconocimiento del Estado y la sociedad a labor realizada por la mujer como profesional, investigadora, pero a la vez como madre, como dice Patricia. Es que tiene que ser así, porque biológicamente estamos para eso. ¿Por qué nos vamos a eliminar algo innato? Además que es bueno, pero también hay que hacer que el hombre, por otro lado, se haga más cargo de las cosas. Entonces, a mí me gustó mucho lo que dijiste, Patricia, lo de la ciencia como manera de vivir. Me encantó. Es una cosa muy bonita, ¿no? Y como forma de ser, ¿no? Con búsqueda constante. ¿Qué hace una científica como Patricia? Pues, ¿qué hace? Busca el método científico para encontrar objetividad, cosas, ¿no? Uno va explorando el mundo a través de la ciencia. Y eso es una manera de ser. No sé cómo lo has combinado tú de una manera espectacular en tu familia, ¿no? Y tienes al esposo ahí en el laboratorio. Me encanta. Es buenísimo. Es buenísimo. Entonces, esos aportes que tú has sugerido de incluir en los grants, cuidado de la familia, eso me parece una aportación increíble. Que en los grandes esté, ¿no? Que haya, por ejemplo, más dinero para que se contrate más gente y tú puedas salir del laboratorio y puedas dedicarte a sus niños sin perder el hilo de la investigación. ¿No? Eso es bonito, ¿no? O también lo de la discriminación que dijiste en salarios y puestos de trabajo. ¿Por qué es que es así? Sí, y lo que me gusta un poco también y creo que una mujer tiene que ser parte de todo esto es que en la investigación cada día, como es un reto, también hay frustraciones porque no salen las cosas como uno las espera. Entonces, los chicos se desesperan. Entonces, hay que tomar de un modo deportivo, ¿no? Porque como siendo mujeres tenemos frustraciones del día a día y tenemos que salir adelante, ¿no? No podemos caer y dejarnos ahí, sino que habiendo una mujer en el grupo de investigación es capaz de devolverlos, como les decía, la realidad a los chicos y decirles, hay otra oportunidad, se puede modificar esto, no es lo último que ha pasado, se puede publicar lo que es rescatable, aunque sean resultados negativos a veces. Entonces, la mujer da un balance, tiene otra perspectiva que el hombre, ¿no? El hombre un poquito a veces más duro, me he dado cuenta, una mujer es como la mamá, como les vuelvo a decir, de laboratoria. Claro, y esas son habilidades innatas que hay que potenciar. Ahora dicen que la investigación es cuando uno empieza un proyecto de investigación, es como el amor, ¿no? Uno se enamora de un tema, ¿no es cierto? Se apasiona por el tema de investigación, lo empieza a conocer, lo empieza a explorar, pero llega un momento en el que también se molesta porque no avanza, porque se frustra, porque no encuentras la información, porque no encuentras lo esperado. Y cuando alguien se pelea con algo, simplemente lo deja, ¿no es cierto? Se separan un tiempo, él por aquí, tú por allá, hasta que luego hay un encuentro. Te reconcilias, vuelves a retomar el camino, te vuelves a enamorar, te vuelves a conquistar, te vuelves a... Y finalmente llegas a un final feliz que puede construir en la convivencia, y en este caso es la aprobación de la tesis, la sustentación, en fin. Pero este recuento que les comento es un estímulo bien interesante, y eso lo hemos hecho con mis alumnas, seguramente tú también, Patricia, cuando empiezan a hacer la tesis, porque se frustran, lloran. En muchas ocasiones, cuando hay asesoría de tesis con las chicas, particularmente las de estudios de género, hay muchas sensaciones emotivas, ¿no? Es el amor, es la familia, los quiebres, y cuando hacen la tesis todavía de maestría, o principalmente de maestría, hay muchos sucesos de la vida cotidiana que impregnan definitivamente la actuación académica de las mujeres, ¿no? Claro, si eso yo lo sé, porque mi tesis doctoral me costó 10 años. Entonces, eso es encuentro, divorcio, encuentro, divorcio. Oh, no, es que sí cuesta, es como un parto la tesis. Pero bueno, a veces hay que hacerla, y a mí me gusta mucho la neurociencia, mi tesis fue sobre esquizofrenia y cognición. Pero bueno, es así, ¿no? Y tiene razón, Alison. Estas cosas cuestan, pero hay que enseñarles eso a las mujeres y a los hombres, a frustrarse. Una cosa que yo veo en la sociedad actual, es la frustración ahora se ha ido, la tolerancia de frustración a mínimos. Y eso es muy malo. Ojalá que poco a poco todos lo cambiemos en nuestras aulas, como profesores de colegio, universitarios. Poco a poco, como ella hace con sus alumnos de maestría, las dos, de doctorado, con sus alumnos de pregrado, y poco a poco vayamos cambiando un poco ese perfil de mujer, ¿no? Que puede siempre más. No a menos, ¿no? Siempre podemos ser más. Muchas gracias a las dos, a Alison. Gracias. Gracias a la Patricia. Gracias a la Patricia por esto. Aplauso para nuestras expositoras. Vamos a invitarlas para una foto grupal, por favor. Si nos pueden acompañar y entregarles también unos presentes. Invitamos a la señorita Maite Morales, directora del Instituto Apoyo. Gracias. Gracias. Fuerte los aplausos.